Y aquí otra calle muy típica, estrecha, con los balcones casi tocándose allí arriba. Qué bonito. Y todavía pasan los coches por aquí. Sí, pero dicen, si vas a comprarte una coche de segunda mano, que no compres un coche que viene de Toledo. Y aquí estamos, una calle muy larga en Toledo. ¿Verdad? Sí. Mira que tenemos 5, vamos a ver la pelotilla, porque llevamos la pelota. ¿Verdad? Vamos a ver, la costa abajo, las mil garrulas. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Pues, esta es la, parece que la, la pueta principal de la catedral y es una, una obra maestra. ¿Verdad? A ver si podemos ver. A ver si podemos ver. Y los, los españoles eran tan bajos, pero fabricaban puertas super altas. India, digo mira, las puertas son muy grandes, muy altas y los españoles muy bajitas. Entonces, ¿qué, qué pasaba? No, éramos muy altos. No, éramos muy altos. Sí, antes. Sí, sí. No creo. Todo, todo pasó con Franco. Jajaja. Entonces, todo. Nos vimos pequeños. Jajaja. La culpa tiene Franco, ¿no? Sí. Normal. No sé de qué, de qué siglo es, pero creo que es del siglo XVI. Sí. Pues es un edificio muy impresionante, pero tan alto que me mareo. Entonces, aquí tenemos un הצ Vielen요 wa 들ot. Tenemos un enorme, enorme, enorme y enorme y enorme y enorme y torres. Y creo que es Georges de Guกé. hola es esta cosa la razón por la que me encanta toledo mira esta puerta de supongo que de roble o algo así una puerta fantástica no voy a llamar porque la persona que vive aquí es enorme entonces no quiero no quiero que venga esa persona pero qué impresionante y mira esta calle la calle tan estrecha tan bonita entonces estamos andando estamos andando por las calles de toledo viendo las cosas hablando con la gente en las tiendas comprando cosas comiendo bien bueno creo que nos hemos perdido un poco pero luego hablamos y estas calles son algunas son tan estrechas pero aún así hay un montón de tráfico por alguna razón y casi atropellan a vivien veinte veces vamos a comprar un poco de mazapán hola me puede dar una cajita de mazapán como estas de aquí de que tacaño he comprado mazapanes me ha costado 11,20 está bastante bien y ahora vamos a ir a un bar y vamos a comer y a probar esto hasta luego adiós